Tanto con que las mujeres jueguen el lunes Improviso de lunes a lunes La gente medirica consume Esto es de ciencia en perfume Ando con ese tipo de sumer Ando con ese tipo de sumer Exageo le voy a abrir túnel Tu tacaro con mi rito saca Una candela, una candela Una candela, no desayune Una candela pendiente Que por ahí se mantela Tacaro con mi sonido, se revela Estamos en Medellín pero subo a Venezuela Relajado, no tacaro que los va Tacaro que ya vine pa' rapear Veníte que acaba de llegar Saki Paki, ¿dónde estás? Aquí está, conmigo Tocaro, hermano, porque él es mi amigo Agarra la pista, masilla de castigo Tocaro con mi hija, hermano, yo lo tengo en vivo El parcero salió de Colombia El pana le encanta la pipicilina Pero yo soy como Roberto Carlos Lanzando el tiro de esquina Y así es que empieza Afina con pinatina, revienta la tina ¿El pana tiene tatuaje? ¿O le pego lechina? Le pego lechina Pero lo que no sabe es que el mundo es entero Cada vez que decimos ser afinos Que asesinos, que creciinos Que se quieren compara conmigo No hay un perro No le digo quiero Ayyyy Yo soy Roberto Carlos Yo soy maopalcalo Yo soy, si, si, si Dantyria, punto del pierro Ooooooooh Álaleclaro, yo no me aceleró Si compro una cuchi que sean de cuero Álaleclaro, conviven no fache Ando relajo, vestido, versache A pesar de que yo no soy Apache Un mapache se esconde cada vez que brache Les abro los braches y escorren los rachis Está claro, mi hierma Que corren los guaches Desade cada vez que troco el espiache Álaleclaro, conviven no es crache Es el scratch que suene sonando Yo no sé pero me estoy enredando No te das cuenta que el mono está bailando Y anda conmigo que los dos engañando Claro, hoy en día morimos como San Lucas No tenemos la plata pero morimos con cuca Vacílate que mi pro estilo te desembuca Mis zapatos son de cartón Pa' que los reciclajes se hagan las lucas Pa' que los reciclajes se hagan las lucas Se consiguió un travesti con peluca Lo que pasa es que el tío que había vuelto por el culo Y que es alto de cuca Tú tan caro convives de pala Si quieres busca la palabra y traduzca Ellos saben que el tropo apogado Me cojo María, me cojo de luca Yo no quiero dale Tú tan caro convives que el tropo Y me toco el gran azale Dale más vuelta a la pista Está claro que no puedo llegar a ver si a los pedales Pero igual soy un criminal La vine a matar, ¿quién puede hablar? Está claro mi hermano, voy a levitar En este rival soy criminal Soy criminal y no clavogue de nada Cada vez que le somete la música improvisada La coloco loca, un poco, tú sabes que hermano A todos locos le lanzo gata granada Es la música improvisada, tú sabes que ellos no cantan No cabalada A veces no puedo dar los pedales Pero tranquilo porque voy embajado Nos cantamos balada Una salsa baúl con unas cuotas empanadas Si quieres nos lanzamos una de anillo Una de barbecue Pa' ver que lo que pasa es mañana Tú sabes que no somos amantes a la marihuana Pero si se presta le sacamos dos en la mañana Pa' ser la testa En la mañana Vendete pero jugo marihuana Y los sapos que de mí están hablando por ahí Andan a esperarte la banana Tú tan caro convives de mi hermanito que yo